El mundo de los negocios y el mundo empresarial es cada vez cambiante. Va necesitando o requiriendo un perfil de directivos que sean cada vez más humanos, que inspiren realmente a sus equipos de trabajo. Y de eso, pues de la mano viene todo el tema del coaching. Y la Universidad CES viene trabajando sobre el tema. Pues qué bueno, le doy el saludo que nos acompañan hoy aquí en el programa Oscar Berrío, el jefe de la Facultad de las Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES. Y Rubén Darío Osorio, él es coach y quien actualmente es aliado de la Universidad CES para estos temas. Pues bienvenidos a Negocios en Telemedellín, que bueno tenerlos aquí. Muchas gracias. Buenas noches, Paola. Qué bueno, Oscar, que esté aquí con nosotros y pues arránquenos contando un poco de cómo nace esta posibilidad. ¿Por qué piensa la Universidad CES en este tipo de programas? La Universidad CES, dentro de su desarrollo de facultad, la nueva Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, y luego de hacer una profunda investigación con los directivos más importantes del país, determinamos dentro de los hallazgos que es el ser humano el que desarrolla la ventaja competitiva estratégica de una organización. Bajo ese orden de ideas es fundamental centrarse en mejorar esa persona, la calidad de esas personas. Son ellos los que hacen la estrategia. Y por ende, bajo esa lupa, bajo esa óptica, es el coaching una herramienta fundamental, esencial para lograr ese cometido. Nosotros estamos seguros que si tenemos seres capaces de integrar este tipo de herramientas, van a tener la posibilidad de generar valor a las organizaciones y posicionarlas dentro de un mercado que cada vez es más difícil y más competido. Entonces, hoy en día nos encontramos bajo unas herramientas de orden cualitativo que son reconocidas como un eje fundamental del derrotero administrativo en la organización. Rubén, ¿cómo funciona esa alianza? Bueno, esta alianza funciona básicamente. Se ha demostrado que la única fuente de ventaja competitiva perdurable es la capacidad que tienen las empresas de aprender más rápido que la competencia. Pero las empresas como tal no aprenden, aprenden las personas que están dentro de la organización. Por eso, esta alianza lo que busca es llegar a la gran cantidad de empresarios y de personas de todo nivel para que hagan una mejora continua, que es lo que busca en realidad el coaching. Que la gente mejore desde adentro hacia afuera para lograr algunos resultados, tanto en la parte personal como en la parte organizacional. ¿Qué aportan la Universidad CES y en este caso su compañía Training Skills? Bueno, nosotros aportamos el conocimiento. Tenemos una gran cantidad de expertos en coaching, coach certificados que brindan las herramientas y estrategias para que las personas sean más eficientes y más efectivas en lo que hacen el día a día. Y bueno, el CES, una institución reconocida a nivel nacional, pues con su estructura académica también apalanca este proceso de coaching. Cuéntenos un poco, Oscar, ¿cómo ha sido el desarrollo de la diplomatura? ¿Por qué una diplomatura y no de una vez una certificación como normalmente se ve en el sector? Es importante determinar, Paula, que muchas personas, si bien conocen la palabra coaching, les falta todavía bagaje, conocimiento con respecto a lo que es esa disciplina. Nosotros estamos convencidos y luego de analizar con nuestros aliados que es fundamental que los individuos como tal tengan unas herramientas básicas y fundamentales para poderse adentrar en ese mundo tan interesante que es el coach. Muchas personas llegan y de pronto se embarcan en un proceso de certificación que si bien es válido y respetable posiblemente podría ser mucho más eficiente si cuenta con un ABC, si cuenta con unos elementos fundamentales que les permita absorber, entender ese conocimiento más a fondo. Es por eso que decidimos en primera instancia ofrecer esta herramienta a un costo, porque las certificaciones muchas veces son demasiado costosas. En este caso tenemos un costo que es asequible, que es donde pueden entrar muchas personas a estudiar coaching. Y esa fue la razón, el motivo, el cometido fundamental por el cual decidimos desarrollar la diplomatura en coaching. Rubén, ya son varias cohortes, podría decirse que cada una va aportando en ese conocimiento y en esa apertura de mercado, porque ustedes al comienzo dicen, bueno, comenzamos a tocar puertas a las empresas y todo, pero nos decían, ¿qué es eso? ¿Realmente sí es necesario estudiarlo? Porque la universidad se es metida ahí, pero ya comienzan a abrir las puertas y se dan cuenta que cada cohorte va trayendo nuevas personas que cuentan del tema referidos. Correcto, yo creo que ese es el mayor logro, ese referido, el boca a boca, que las personas que salen, salen con una satisfacción tan grande de haber hecho este diplomado que recomiendan a otras personas. Yo creo que más del 50-60% es referido, o sea, personas que han hecho el diplomado y que le comentan a otras personas en las empresas. Tenemos personas de grandes empresas que le recomiendan a otros y por lo general de esas mismas empresas repiten personas de esas organizaciones. Porque saben la importancia que es trabajar en esa parte del ser, del coaching, cómo podemos empezar a trabajar en nosotros para crear un cambio alrededor. Porque lo que te decía inicialmente es el cambio interno para que se vea reflejado en el entorno. No solamente empresarial, sino personal. Háblanos un poco de la metodología. Cómo, digamos, se abordan ese tipo de temas con empresarios, con directivos de compañías que llegan cansados de una jornada laboral extensa para coger clases en la universidad de 5 a 9 de la noche. Pues entonces, ¿cómo hacerlo divertido de alguna manera e interesante para que no se vuelva muy pesado también y monótono el estudio? Bueno, el enfoque es netamente vivencial. Que las personas vivan, experimenten sensaciones con los ejercicios que hacemos. Desde que llegan las personas, lo que buscamos es que eleven el nivel de conciencia para que generen responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Nosotros buscamos que estos procesos no sean acartonados o tortuosos o ir a como un ladrillo, como le llamamos normalmente. No, es que la gente se divierta aprendiendo, adquiriendo unos conocimientos, adquiriendo unas habilidades para que más adelante la pongan en práctica. Entonces, es algo muy vivencial, muy experiencial. Ya para finalizar, un poco de esos temas que se abordan y que son pertinentes para el mundo del directivo de hoy. Bueno, abordamos varios temas muy interesantes, como son la reprogramación mental. O sea, ¿cómo me reprogramo de manera adecuada para ejercer un buen liderazgo? Parto de que el líder debe ser coherente con lo que piensa, dice y hace. Entonces, yo tengo que ser muy coherente en esa parte, en lo que pienso, lo que digo y lo que hago. A través de la reprogramación mental, me coloco en estado de óptimo recursos para ser más efectivo cuando estoy ante un grupo de personas o cuando estoy en una negociación o cuando estoy entablando alguna relación, sea con clientes internos o con clientes externos. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a Óscar y a Rubén por estar con nosotros aquí en Negocios en Telemedia y en contarnos sobre esta alianza estratégica que hace la universidad con la compañía Training Skills y buscar ese tipo de contenidos que son cada vez más demandados y que son exigidos, necesitados por el mundo empresarial. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.